y pues les comento pues que se va a llevar a cabo el primer conversatorio de historia aquí en Tecalitlán, esto dentro de lo que es el marco de la séptima edición del Festival Cultural del Mariachi de Tecalitlán los Zones, que su origen es a partir del día primero de octubre del dos mil dieciséis y que pues obviamente ya se estará celebrando del tres al trece de octubre de este año dos mil veinticuatro la séptima edición de este festival. Pero dentro de estas actividades que se llevan a cabo en donde prácticamente se llevan a cabo galas musicales en donde pues se presentan los mejores mariachis del mundo en el recinto cultural aquí en Tecalitlán en el jardín, también en el aspecto histórico se llevan a cabo diversas actividades y dentro de esas actividades en esta ocasión el día cinco de octubre del dos mil veinticuatro de las nueve a las nueve de la mañana a dos treinta de la tarde se va a llevar a cabo este primer conversatorio de historia de Tecalitlán en donde tendremos la participación de historiadores, de cronistas, ¿verdad? de la región sur de Jalisco y del estado de Colima. En el estado de Colima principalmente estarán presentes cronistas y escritores de la asociación de cronistas de pueblos y ciudades del estado de Colima y por supuesto del sur de Jalisco algunos escritores del sur de Jalisco especialmente de lo que es Piguamo de Ciudad Guzmán entre otros. Fíjate que el tema el día de hoy en esta primer en este primer conversatorio el tema es manifestaciones musicales en nuestra región. entonces el tema es libre especialmente porque cada uno de los escritores de cada lugar que vienen te digo de dónde son estos historiadores y cronistas algunos son de Manzanillo, otros son el cronista de Autrán de Navarro, de la ciudad de Colima, de Iztlahuacán, Colima, de Zapotlán del Grande, de Tecomán, de Villa de Álvarez y por supuesto anfitriones aquí su servidor Jaime Chávez y el cronista de mérito don José Ángel Chávez Nájar. Así es que en ese sentido te comento que en el caso tuyo como parte del municipio de Zapotlán del Grande Milton Iván Peralta Patiño hablará sobre el violín de fuego de Aurelio Fuentes Trujillo y también otros temas relevantes especialmente como el de Ángel Chávez Nájar que hablará sobre las anécdotas sobre Pedro Infante durante sus visitas realizadas aquí a Tecaliclán y también en el caso de Colima Abelardo Ahumada González, cronista de la ciudad de Colima, él hablará sobre el origen y desarrollo del mariachi en Colima y también de la región. Así es que diversos temas, te comento Martín Rodrigo López Cerilla de Manzanillo Colima, el tema que va a desarrollar es en pregunta, ¿el último adiós a la chirimía? O sea, temas muy atractivos, temas que propiamente competen especialmente pues a estos cronistas, historiadores y al público general que de alguna manera pues son los que se interesan por escribir o saber acerca de las manifestaciones musicales de la región. Así es que en ese sentido este evento se va a llevar a cabo en el Museo Silvestre Vargas el 5 de octubre del 2024 de las 9 a las 14.30 de la tarde y la invitación es para todas las personas que quieran asistir a este evento. Sí es cierto que en otras ediciones solamente hemos tenido algunas ponencias, algunos foros, ahora sí que individuales, en donde escritores y autores y cronistas exponían un tema en cierto día del festival, pero en esta ocasión por primera vez pues se conjuntan diversos historiadores, cronistas y escritores para hablar de temas diversos y eso enriquece, ¿verdad? No solamente en el aspecto musical sino también en el aspecto histórico y se pretende que todas estas exposiciones de este primer conversatorio se pueda hacer realidad a través de un libro el cual se pueda distribuir en los diferentes municipios de los escritores que participan en esta edición. Así es que ahí va a quedar el antecedente, ahí va a quedar la evidencia de que se llevó a cabo el primer conversatorio y por supuesto con esta diversidad de temas interesantes acerca de las manifestaciones musicales. Pues solamente pues invitarlos a todos y a todas las personas que les gusta el tema sobre la cuestión musical que vengan aquí a Tecalitlán, no solamente al primer conversatorio sino también a disfrutar de estas galas especiales sobre la música de mariachi en donde pues prácticamente vienen los mejores mariachis del mundo en diferentes horarios y días, pero prácticamente vengan a Tecalitlán, aquí estaremos recibiéndolos de la mejor manera especialmente para que disfruten todo lo que se refiere a lo que es la música de mariachi.